¡Suscríbete al canal! 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 Ya, me metabas problema, que en un salto llego. Ahí voy. Ay, qué dolor. Sino, ¿cómo estás? Uy, no te puedo creer. Sí, sí, voy, 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 voy. ¿Chocolate? A las 5 estoy ahí. ¿Hola? No, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay que romper algo? ¿En serio? Bueno, dale, contá conmigo. No hay problema. Un besito. Bueno, bueno. Alón, Mercedes. Dale, dale. Sí, sí. Hola, Noemí. No, no te puedo atender ahora. Estoy en una reunión. Estoy en una reunión de la oficina. ¿Qué querés? Pero te dije, no me llames cuando estoy en reunión. ¿Qué necesitas? Ah, para completar la maqueta de Pau. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a las 5? Bueno. ¿Y qué querés que gestione la salida de Martín también? Todo por el mismo precio. Bueno, bueno. Pero no me llames cuando estoy en reunión. A mí no puedo atenderte. Bueno. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo, te quiero al menos. No, todo por el mismo tiempo. ¡Gracias! Hola, abuela Ale, Ale, ¿me estás escuchando? Para eso, quiero saber qué es lo que tengo que hacer para buscar el autocar Ese botón violeta, ¿dónde está? No, tenés que apretar el autocar Sí, abuela Sí, el botoncito violeta No, el que está al lado del negro, abuela Yo acá en Facebook no entiendo nada No sé qué tengo que hacer ¿Cuántas cosas hay que apretar? Yo no estudié esto ¿Qué querés? Soy de otra época Bueno, está bien, sí, estoy trabajando, abuela Ahora es todo moderno, todas cosas lindas Aunque aquellas eran mucho mejores que ahora Por lo menos uno entendía todo Ahora no entendemos nada de nada Perdona, Ale, que te estoy haciendo perder tanto tiempo Sí, sí, después te llamo, eh Buenas tardes, listo, chao ¿Qué querés? ¡Gracias por ver! Hola Juanita, ¿cómo estás? Teresa habla, sí, escuchame un poco, te llamo porque estoy con la compu y estoy tratando de ayudar a Pau con los planos, la verdad es que no me acuerdo cómo se entra, por favor, ¿me explicas? Ah, bueno, bueno, sí, sí. ¿Qué? ¿Me decís que ponga mi PC? ¿Cómo voy a poner mi PC si estoy con la PC de Pau? Tengo que poner su PC. ¿Qué me estás diciendo, Juani? Sí, bueno, te escucho, dale. Sí, es a mi PC y después entrar a AutoCAD y aprimir la tecla violeta. ¿Auto qué? Tengo que entrar al auto, a mi auto o al auto de Pau? Explícame bien porque ya estoy mareada. Hola, sí, bueno. Entendiste bien, es muy fácil. Hola, mejor me voy atrás y le hago los planos realmente como tienen que hacer porque con la PC no me doy cuenta. Bueno, chau, hasta pronto, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se fue para ver, yo estoy acá, acabo de hablar con Magdalena, y si no le aprueban la majestad, queda un dote en la libreta, y recurso a la materia. Paula San, ¿dónde fue? ¿Cómo salimos de este bardo? ¿Más al avión? ¿No le gustó? ¿Cómo tapamos el bollazo? Esta noche intentaremos algo, ya no quiero pensar más, y lo haremos en su ausencia. Pásame la escuadra y reglate, tan justo el calo torta, la cagué, pasamos la bocina, ya fue, se me peca los dedos, otra vez, otra vez. No aguanto más, ya no hay café, toda la noche dibujando, Paula no está con dónde fue, Pero seguro que zapamos, estamos todos super inspirados, aunque estemos reventados, el proyecto ha terminado. Rehicimos la maqueta, me encantó, su obra maestra no parió, que buena nuestra ayuda le sintió. Estamos recontestos, aprobó, aprobó. ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Sí, ya sé! ¡Vodos, para ver! ¡Vamos, adelante! ¡Sí, ya sé! ¡Votos, para ver! Bueno, pues así, sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video